Todo el mes de junio es el marco para la conmemoración del orgullo LGBT+, sin embargo, esta es una celebración relativamente reciente. Los diferentes grupos de la comunidad gay han luchado incansablemente para llegar al punto en donde se encuentran hoy en día. No obstante, hace unos cuantos años, el hecho de pertenecer a dicha comunidad era símbolo de pecado, depravación e incluso enfermedad mental. Diversas historias se han tejido a lo largo de los años cargando conceptos de intolerancia, discriminación, desilusión, suicidio, pero también de amistad, apoyo, superación y sobre todo, amor. Donato y Carlos son una pareja del mismo sexo que comenzaron su relación hace 40 años y hasta la fecha se han mantenido juntos. Andamos por la calle y nos vimos, un amigo en común ya nos presentó y nos sentó. Seguimos platicando y desde entonces, ya a los dos años ya, hablamos y decimos, nos vamos a vivir juntos. Y hemos batallado, batallado como no tenga una idea, pero con ninguno aquí estamos. Toda pareja se enfrenta a dificultades diversas, aunque las parejas del mismo sexo tienen que sortear situaciones extra. Donato y Carlos se conocieron en una época en la que una pandemia mortal azotaba a la población homosexual. No, no fue cuando empezó lo del SIDA y de todo eso, si se acuerdan. Pues nosotros no teníamos dificultad de eso, porque pues nomás él y yo. Pero la peor de las dificultades llega a darse cuando es la propia familia la que discrimina o no acepta la realidad. Y ya de ahí nos enfrentaban, teníamos que enfrentarnos pues a la familia de él, sino simplemente con el problema con la mamá de él y el papá que en paz descanse. Que eres un esto, que el otro, y que quién sabe qué, me valen. Sí, putos, hijos de puto, madre, y quién sabe qué, y quién sabe qué tanto. Y luego mi hermano quería matarlo a ustedes, ¿se acuerdan? Una relación en donde el ocultarse de las miradas acusadoras y de los dedos que señalan se ha convertido en algo cotidiano. Sin embargo, es una situación que no se puede esconder para siempre. Aquí no, ya todos nos conocían, todos saben, no sabían porque uno les dijo, sino porque ven a ver la gente como, como es así, estos nomás los dos puntos y que los dos puntos y que guau, guau. Realmente yo, ni él ni yo les tuvimos que andar diciendo, fíjese, soy así, ya sabe. Siempre hemos respetado, y así como respetamos nosotros, nos han respetado todo. Nadie nos ha gritado, tú eres esto, no. Pero nunca, nunca nos apuntaron con un dedo. A lo largo de cuatro décadas, Donato y Carlos han sido testigos de los cambios en la sociedad y como poco a poco ha habido mayor apertura. Es muy diferente. Por decirlo, de que ahorita ya los homosexuales que andan abrazados, besándose. Y en aquellos tiempos, pues no, en aquellos tiempos no. Uno no hacía esos papelitos. Y ahora que vamos viendo que tanto mujeres como hombres y todo eso, pues acá todo va, está bien. 40 años se dicen fácil, pero el paso del tiempo a nadie perdona, y hoy por hoy, ellos están teniendo dificultades en su estado de salud. Donato ha sido diagnosticado con EPOC debido a los años que trabajó para Ferromex, aunado al hábito del cigarro. Carlos ha sufrido tres derrames cerebrales, dos de ellos fueron absorbidos por su cuerpo, pero el tercero le sigue dando problemas. Ahorita últimamente ya tenemos dos años, tres años con esa dificultad, porque como no puedo trabajar, ni él tampoco. Yo sí trabajaba en un tallercito de costura, pues mientras que me diera mi pensióncita, pues qué, pero pues no la armo. Entonces, pues yo no aguanté ya el turno. Ya necesito mi oxígeno y de todo. Yo estoy pensando de que ya al rato se me para el corazón por falta de oxígeno, y yo, órale, y lo que va a ver, lo que no quiero es que va a traer este cabrón, porque se me hace injusto. Y también he platicado muchas veces con mis hermanas y todo eso, y solamente casarme con él para que lo que yo tenga o lo que pueda dejar, pues que es el que dé a él. ¿Quién más? Una pareja heterosexual que ha tenido descendencia suele estar apoyado por sus sucesores, pero en el caso de las personas del mismo sexo, algo tan sencillo como un trámite puede ser un proceso difícil. Si a finales del siglo pasado hubiese habido matrimonio igualitario, las cosas serían diferentes. No, 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 hombre, cállese. Pues que bueno, pues tuviera lo que aquellos años, pero pues no, que si aquellos años yo tenía seguro, pues yo hubiera metido en el seguro. Como que me da poquita pena, como que siento que me van a apuntar o algo, como que tal no me calle el 20, y ya voy para afuera y tal no me calle el 20, que se me entiende, en ese aspecto. La relación de Donato y Carlos nos demuestra que amor es amor, sin importar sexo, edad o ideologías generacionales. Su vínculo es tan real como el de cualquier pareja. No, es que es real, es real. Preocupaciones, la economía, nervios, depresiones, de todo. Echándole ganas, sí, nos enojamos, me enoja, me manda a la pelada, y pues yo también. Ellos han vivido lo que les ha tocado vivir de acuerdo a su época, pero envían un mensaje a las generaciones venideras. Que no se dejen de nadie, y que respeten para que los repeten, porque en todo esto tenemos que tener un respeto. El mes de junio nos recuerda algo que deberíamos tener en cuenta todos los días, que la diversidad es una realidad, y que el mundo sería un mejor lugar si todos nos dedicásemos a vivir y dejar vivir. A fin de cuentas, amor es amor. Informó Simón Estrada, para el Canal de las Noticias.